Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos. Como siempre, un minuto de contexto, os dejo el discurso y luego ya lo comentamos. Churchill pronunció este discurso el 4 de junio de 1940, en realidad aquí os dejaré poco más de un minuto, el original duró unos 34 y el contexto del discurso es que acababa de producirse el milagro de Dunkerque, la operación dínamo que consiguió evacuar a más de 300.000 soldados británicos, franceses y belgas que habían quedado aislados al norte de Francia ante el imparable avance alemán. Lo más importante al escuchar el discurso es tener en mente esto, Francia prácticamente derrotada por Alemania y el avance del Tercer Reich parecía imparable por todo el continente. Y el miedo y las posibilidades de un intento de invasión de la isla eran cada vez mayores. Personalmente tengo la confianza en que si todos cumplen con su deber, si nada se abandona y si toman las mejores disposiciones como se están tomando, nos demostraremos a nosotros mismos una vez más que somos capaces de defender nuestro hogar insular, capear el temporal de la guerra y sobrevivir a la amenaza de la tiranía. Si fuera necesario durante años, si fuera necesario, solos. En todo caso es lo que vamos a tratar de hacer. Esta es la determinación del gobierno de su majestad y de cada uno de sus miembros. Esa es la voluntad del parlamento y de la nación. El imperio británico y la república francesa, unidos en su causa y en su necesidad, defenderán hasta la muerte su suelo natal. Ayudándose como buenos camaradas hasta el máximo de sus fuerzas. Aunque grandes extensiones de Europa y muchos estados viejos y famosos hayan caído y puedan caer en el puño de la Gestapo y de todo el aparato odioso del dominio nazi, no flaquearemos ni desfalleceremos. Seguiremos hasta el final. Combatiremos en Francia, combatiremos en los mares y en los océanos. Combatiremos con confianza y fuerza crecientes en el aire. Defenderemos nuestra isla, no importa lo que cueste. Lucharemos en las playas. Lucharemos en las pistas de aterrizaje. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. Lucharemos en las paredes. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las piedras. Lucharemos en las calles. Lucharemos en la que nunca nos rendiremos. Incluso, y es algo que no me creo un solo momento, si esta isla o una parte considerable de ella estuviese ocupada y hambrienta, nuestro imperio de ultramar, armado y protegido por la flota británica, continuaría la lucha hasta que cuando Dios lo decida, el nuevo mundo, con toda su fuerza y su poder, dé el paso al frente para rescatar y liberar el viejo continente. Este es el segundo de los tres discursos famosos que pronunció en poco más de un mes, el primero, el de sangre, sudor y lágrimas, ya lo tenéis por aquí por el canal, y fue pronunciado cuando asumió el cargo de primer ministro, y precisamente justo cuando los alemanes comenzaban este avance hacia el oeste, invadiendo Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica. Básicamente, las siguientes dos semanas se pueden describir como un rodillo alemán arrasando por donde pasaba. Y a partir del 26 de mayo comenzó la operación Dínamo para evacuar a estas tropas británicas. Y en este punto, Churchill tenía que decidir si continuar la guerra, Europa estaba en este momento dominada por la Alemania nazi, y durante la última semana de mayo, el gobierno de Churchill reflexionó sobre qué pasos tomar. Algunos miembros de su gabinete proponían intentar un acercamiento a Alemania, intentar negociar una paz, pero Churchill mantuvo firme y decidió continuar la guerra. Una decisión que tuvo una trascendencia mundial. Con los británicos todavía en la guerra, Hilder se tendría que enfrentar a la US sin haber resuelto el frente del oeste. Según recoge la historiadora Jan Kershaw en decisiones trascendentales, despertó en Hilder una nueva sensación de urgencia. Si el gobierno británico no aceptaba el acuerdo, la paz con Alemania solo veía dos opciones, imponer la derrota militar a Gran Bretaña o forzarla a reconocer la supremacía alemana en el continente, venciendo a la Unión Soviética en una campaña rápida. Para así mantener en última instancia a los estadounidenses fuera de la guerra. Y bueno, este discurso fue pronunciado en la Cámara de los Comunes, como os he dicho duró más de media hora, y el primer ministro explicó la situación militar de las últimas semanas. Como Alemania arrolló a sus enemigos la evacuación de Dunkerque y además planteó la posibilidad de que la isla de Gran Bretaña fuera invadida. De hecho, si os fijáis, la parte más conocida del discurso que hemos escuchado antes habla precisamente sobre la idea de que harán todo lo posible por defender el suelo británico. Y nada más, este vídeo va a ser bastante cortito. Dentro de poco subiré el tercero de los discursos, el de su obra más gloriosa, y otro de The Gold, el llamamiento del 18 de junio, que es considerado uno de los más importantes de la historia de Francia. En él, el general francés hace un llamamiento a la resistencia contra el invasor alemán después de que los dirigentes franceses se hubieran rendido. Y también relacionado con este tema, os dejaré otro sobre la curiosa visita que Hitler hizo a París. Estas semanas que estamos recordando de hace ahora 80 años, es una sucesión de eventos que marcarían el futuro de la guerra, y llena de hitos que todos recordamos. Por ejemplo, hay que tener en mente que estos tres discursos de Churchill, que son algunos de los más famosos de la historia, se pronunciaron en poco más de un mes. Y bueno, ya que está siendo un tema de actualidad, también me gustaría conocer vuestra opinión sobre los ataques a las estatuas de Churchill que se están produciendo estos días durante las manifestaciones en contra del racismo. Así que me gustaría leer vuestra opinión en comentarios. Y bueno, a partir de ahora ya podré volver a hacer vídeos con más frecuencia. Estas últimas semanas han sido un poco caóticas, con dos mudanzas en pleno confinamiento, y justo ha sido cuando el canal ha empezado a crecer más. Así que nos seguiremos viendo con más historia de la Segunda Guerra Mundial y de historia en general. Y poco más, si te ha gustado el vídeo, deja un like y suscríbete al canal si no lo estás. Gracias.